¡Alto! 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 ¡Casar! 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 ¡Escucha! 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 ¡Saltar! 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 ¡Bloquear! 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 ¡Captura! 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 ¡Llorar! 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 ¡Oreja! 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 ¡Antes de! ¡Antes de! ¡Antes de! ¡Antes de! ¡Fumar! Fumar 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 Alto Alto Casar Casar Escucha Escucha Saltar Saltar Bloquear Bloquear Captura Captura Llorar Llorar Oreja Oreja Antes de Antes de Fumar 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 Ambos 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 Alrededor 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 Saber 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 Viva Viva ¡Viva! ¡Viva! ¡Sueño! 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 ¡Cuello! 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 ¡Fondo! 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 ¡Jugar! 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 ¡Grande! 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 ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Alrededor! ¡Alrededor! ¡Leer! ¡Leer! ¡Saber! ¡Saber! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sueño! ¡Sueño! ¡Cuello! 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 ¡Fondo! ! ¡Fondo! Jugar. Jugar. Grande. Grande. Borrador. 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 Dibujar. 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 Bosque. 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 Amigo. 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 Pegamento. 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 Responder. 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 Botas. 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 Enseñar. 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 Cometa. 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 Padre. 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 Borrador. Borrador. Dibujar. Dibujar. Bosque. Bosque. Amigo. Amigo. Pegamento. Pegamento. Responder. Responder. Botas. Botas. Enseñar. Enseñar. Cometa. Cometa. Padre. Padre. Plato. 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 Hambriento. 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 Ambriento. 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 Abuelo Abuelo Fresco 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 Invitación 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 Llenar 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 Espectáculo Espectáculo Estudiar 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 falda 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 plato plato hambriento ausente ausente abuelo abuelo fresco fresco invitación invitación llenar llenar espectáculo espectáculo estudiar estudiar falda 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 bueno 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 espere 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 caramelo 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 hornear 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 agua 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 arriben una ave Golpear. 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 Conducir. 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 Amor. 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 Sediento. 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 Ventoso. 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 Bueno. Bueno. Espere. Espere. Caramelo. Caramelo. Hornear. Hornear. Agua. Agua. Golpear. Golpear. Conducir. Conducir. Amor. Amor. Sediento. 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 Ventoso. 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 Hablar. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Músculo. Músculo. Músculo Músculo Abajo 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 Cuenco 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 Codo 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 Brazo 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 Descanso 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 Examen 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 Enfermo 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 Hablar Hablar A través de A través A través de Músculo 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 Abajo Abajo Cuenco Cuenco Calen Músculo Cuenco Cap Cuenco Codo Examen, examen, enfermo, enfermo, pintar, 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 pintar. Serpiente, 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 serpiente. Sangre, sangre, sangre. Pulgar, pulgar, pulgar. Púrpura, púrpura, púrpura. Púrpura, hueso. Hueso, hueso. Gracias. 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 Boca 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 Cuerpo 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 Nariz 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 Pintar Pintar Serpiente 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 Sangre Sangre Pulgar 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 Hueso. Hueso. Gracias. Gracias. Boca. Boca. Cuerpo. Cuerpo. Nariz. Nariz. Sentar. 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 Necesitar. 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 Poner, enfermera, 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 enfermera. Esperanza, 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 esperanza. Puntuación, puntuación, puntuación. Puntuación, tomar, 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 tomar. Fábrica 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 Piso 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 Paso 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 Sentar 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 Necesitar 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 Poner Poner Enfermera 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 Esperanza 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 Puntuación Puntuación Puntuación. Tomar. Tomar. Fábrica. Fábrica. Piso. Piso. Paso. Paso. Amargo. 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 Huevo. 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 Voleibol. 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 Abuela. 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 Delfín. 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 Picar. 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 Recoger. 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 Pasar. 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 Silla 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 Programar 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 Amargo Amargo Huevo Huevo Voleibol Voleibol Abuela Abuela Delfin Delfin Picar Picar Recoger 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 Pasar 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 Silla Silla Programar 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 Arroz 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 Anillo 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 Canta 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 Costoso 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 Sombrero 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 Bicicleta 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 Valiente 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 Dedo 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 Largo 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 Tratar Tratar Arroz Arroz Anillo Anillo Canta Canta Costoso Costoso Sombrero Sombrero Bicicleta Valiente Valiente Dedo Largo 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 Tratar Tratar Torre 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 Acuñar Acuñar Bombero 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 Divasi Difícil 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 Azúcar 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 Nublado 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 Flor 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 Malo 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 Mentira 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 Alabanza 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 Torre Acuñar 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 Azúcar Azúcar Nublado 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 Flor 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 Malo Malo Mentira 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 Alabanza 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 Clima 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 Pimienta 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 Por 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 humano 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 gritar 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 mensaje 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 carne de vaca 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 mano 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 rápido 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 escritorio 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 clima 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 pimienta pimienta por por humano humano gritar gritar mensaje mensaje carne de vaca carne de vaca mano 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 rápido 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 escritorio 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 orar 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 o 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 pecio 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 pobere 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 poobere Agujero Orgullo 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 Preocupación 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 Entender 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 Paga 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 Orar Orar Soplo Soplo Enorme Enorme Pecho 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 Pobre 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 Agujero 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 Orgullo 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 Entender 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 Paga 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 Caliente 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 Claro 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 Béisbol 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 Hija Hija Almuerzo 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 Vestir Presente 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 Ojo 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 Negro 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 Caliente Claro Béisbol 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 Ojo Ojo Negro Excusa Matar 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 Héroe Héroe Dormir 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 Decir 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 Reloj 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 Gato 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 Barbero 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 Temor 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 Feo 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 Fútbol 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 Matar Matar Héroe Héroe Dormir Dormir Decir Decir Reloj Reloj Gato Gato Barbero Barbero Temor Temor Feo 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 Fútbol Fútbol Dentista 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 Pantalones 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 Viaje 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 Encontrar 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 Enviar 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 Fortuna 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 Pez 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 Lección 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 Llección Llevar 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 Regla 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 Dentista 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 Pantalones 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 Viaje Viaje Es Encontro 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 Describanse Lo que es Encontrado Encontro Pez Lección Lección Llevar Llevar Regla Regla Cabra 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 Cuaderno 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 Sostener Nadar Agrio 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 Jardín 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 Votar 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 Ladrar 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 Contar 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 Trabajo 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 Cabra 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 Cuaderno Cuaderno Sostener Sostener Nadar 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 Agrio 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 Jardín 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 Votar Votar Ladrar. Ladrar. Contar. Contar. Trabajo. Trabajo. Morir. 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 Comprar. 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 Chaqueta. 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 Victoria. 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 alegría, alegre, 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 detrás, 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 jalar, 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 corto, 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 mojado sándwich morir comprar chaqueta victoria victoria alegre detrás jalar jalar corto corto mojado mojado sándwich sándwich pierna 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 ayuda 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 querer 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 estómago 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 completo 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 leche 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 grueso 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 verde 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 de tener, 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 piel, 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 pierna, pierna, ayuda, ayuda, querer, querer, estómago, estómago, completo, completo, leche, leche, grueso, grueso, verde, verde, tener, tener, piel, piel, cerdo, 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 caballo, 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 comprobar, 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 volar, 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 mariposa, 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 enfermos, 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 bolso, 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 rana, 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 r Pequeña. Cerdo. Cerdo. Caballo. Caballo. Comprobar. Comprobar. Volar. Otra vez. Otra vez. Mariposa. Mariposa. Enfermos. Enfermos. Bolso. Bolso. Rana. Rana. Pequeña. Pequeña. Zorro. 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 Vegetal. 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 Sucio. 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 Alegría. 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 Novela. 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 Guisante. 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 Escribir. 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 Risa. 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 Ratón. 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 Joven. 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 Zorro. Zorro. Vegetal. Vegetal. Sucio. Sucio. Alegría. Alegría. Novela. Novela. Guisante. Guisante. Escribir. Escribir. Risa. Risa. Ratón. Ratón. Joven. Joven. Hormiga. 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 Estar. 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 Cocinar. 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 Ven. 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 Llamada. 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 Valle. 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 Fácil. 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 Temprano. 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 Ven. Encontra. Ven. Hencantra. Encontra. En. En. En En Hormiga Hormiga Estar Estar Cocinar Ven Ven Llamada Llamada Valle Valle Fácil Fácil Temprano Temprano Encontra Encontra En En Danza 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 Pato 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 Muy 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 Familia 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 Mermelada 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 Sonreír 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 Llegar 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 Tenedor 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 Ver 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 Puente 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 Danza Danza Pato Pato Muy Muy Familia Familia Mermelada 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 Sonreír Sonreír Llegar Llegar Tenedor 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 Ver 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 Puente Puente Corres 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 Cambio 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 azul 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 amarillo 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 fuerte 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 Comida 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 Cocina 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 Permanecer 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 Guay 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 Vaca 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 Correr Correr Cambio Cambio Azul Azul Amarillo Amarillo Fuerte Fuerte Comida Comida Cocina 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 Permanecer Permanecer Guay Guay Vaca 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 Cena 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 Mira 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 Bajo 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 Rodilla Rodilla Lento 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 Juntos 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 Desayuno. Pollo. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hervir. 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 Cena. Cena. Mira. Mira. Bajo. Bajo. Rodilla. Rodilla. Lento. Lento. Juntos. Juntos. Desayuno. Desayuno. Pollo. 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 Lo siento. Lo siento. Hervir. 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 Redondo. 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 Genial. 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 Ahora Comer 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 Prisión 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 Vivir 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 Diente 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 León 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 Pensar 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 Visitar 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 Redondo Redondo Genial 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 Ahora Ahora Comer 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 Prisión 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 Vivir. Diente. Diente. León. León. Pensar. Pensar. Visitar. Visitar. Sobrino. 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 Atrás. 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 Salvaje. 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 Camisa. 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 Corbata. 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 Cambiar. 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 Elefante. 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 Triste Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Dar 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 Sobrino Atrás Atrás Salvaje Salvaje Camisa Camisa Corbata Corbata Cambiar Cambiar Elefante 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 Triste Triste Me gusta 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 Mantener 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 Enojado 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 Débiles 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 Delgado 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 Pareja 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 Tío 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 Bonita 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 Afuera 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 Seguir 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 Enojado. Enojado. Débiles. Débiles. Delgado. Delgado. Pareja. Pareja. Tío. Tío. Bonita. Bonita. Afuera. Afuera. Seguir. Seguir. Oficial. 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 Seco. 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 Cepillo. 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 Solo. 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 Hombro. 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 Querido. 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 Perro. Jefe. 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 Perro. 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 Escenario. 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 Cazar. 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 Oficial. Oficial. Seco. Seco. Cepillo. Cepillo. Solo. Solo. Hombro. Hombro. Querido. Querido. Jefe. Jefe. Perro. 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 Escenario. Escenario. Cazar. Cazar. Terminar. 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 Aprender. 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 Limpiar. 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 Gimnasio. 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 Águila. 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 Odio Beber 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 Cerdo 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 Memoria 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 Cuchillo 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 Terminar Terminar Aprender Aprender Limpiar Limpiar Gimnasio Gimnasio Águila Águila Odio 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 Beber Beber Cerdo Cerdo Memoria 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 Cuchillo 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 Tortuga 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 Cara 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 Antiguo 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 Perder 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 Dulce Loco Correcto Jumpan Conejo 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 Caminar 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 Tortuga Tortuga Cara Cara Antiguo Perder Perder Dulce Dulce Loco Loco Correcto 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 Caminar 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 Conejo Conejo Cortar 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 Solo 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 Pan Manzana Varios Lápiz Lápiz Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Frío 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 Tijeras 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 Tía 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 Sobrina 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 Dedo del pie Dedo del pie Cortar 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 Solo 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 Manzana 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 Lápiz 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Frío 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 Tijeras 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 Hacia atrás oso 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 gris 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 puerta 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 efectivo 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 Empujar Giro 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 Freir 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 Hijo 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 Secreto 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 Hacia atrás Hacia atrás Oso 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 Puerta Puerta Efectivo Efectivo Empujar 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 Giro 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 Freir Freir Hijo 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 Secreto 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 Ropa 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 Disfrutar 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 Después 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 Tiza 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 Hacer 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 Ir 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 Barato 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 Madre 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 Tenis 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 Bomba 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 Ropa 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 Disfrutar 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 Después Después Tiza 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 Barato. Madre. Madre. Tenis. Tenis. Bomba. Bomba. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Patata. 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 Patata Movimiento 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 Vender 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 Marrón 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 Detener 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 Correo 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 Utilizar 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 Punto Guardia 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Patata Patata Movimiento 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 Wender Vender Wender Marrón 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 Detener Detener Correo Correo Utilizar Utilizar Punto Guardia Guardia Profesor 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 Crecer 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 Hembra 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 Pie 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 Imagen 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 Pedir Otoño 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 Libro 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 Lavar 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 Costa 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 Profesor 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 Crecer Crecer Hembra 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 Pie Pie Imagen 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 Pedir 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 Otoño 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 Gracias.